Vamos a comenzar este vídeo haciendo referencia precisamente a Carlos I de España y V de Alemania. Sobre todo nos vamos a centrar en su política exterior, pero primero vamos a hacer un apéndice de qué entendemos nosotros como concepto de monarquía hispánica. Precisamente es ese fortalecimiento de la monarquía autoritaria, creación del Estado moderno que ya vimos en los redes católicos y que aún se fortalecería aún más con los Habsburgo, sobre todo en los siglos XVI y XVII, con ese concepto de monarquía católica y supranacional, sobre todo con la expansión incluso fuera de las fronteras europeas como es el caso de la conquista de América. Por lo tanto estaríamos hablando de esa unidad del imperio y defensa de la cristiandad. En el siguiente apartado vamos a analizar las posesiones que recibió Carlos I con respecto al territorio europeo. De esas llamadas cuatro herencias recibidas tanto de sus abuelos maternos como paternos, tal y como podemos observar en este mapa. Tenemos que tener en cuenta que no solo será monarca, sino que también se convertirá en emperador alemán por la herencia de su abuelo Massimiliano I, heredando el sagro imperio romano germánico. Tal y como vemos, Francia quedaría totalmente rodeada por posesiones pertenecientes a Carlos V y por lo tanto a la monarquía hispánica. De la misma forma que estamos en una época de descubrimientos y conquistas, caso por ejemplo de Hernán Cortés con la conquista del imperio azteca, o Francisco Pizarro con el imperio inca, pasando estos territorios a la administración de la monarquía hispánica con la creación del virreinato Nueva España y del Perú. También en este periodo se van a producir la primera vuelta al mundo con Magallanes y el Cano, u otros descubrimientos como el caso de Orellana con la desembocadura del Amazonas o las cataratas del Iguazú por parte de Cabeza de Vaca. Son claros ejemplos de esa expansión del imperio español. Vamos a comenzar con los conflictos europeos y vamos a centrarnos en primer lugar en las contiendas que se van a desarrollar con Francia. Precisamente esta rivalidad aparece poco después de la proclamación de Carlos V como emperador. Es más que clara el desencuentro entre Carlos V y Francisco I de Francia y una de las causas es el dominio en Italia, ya que Francisco I ocupará el milanesado. Esto dará lugar a la batalla de Pavía en 1525 con la captura incluso de los descendientes de Francisco I. Precisamente esta batalla de Pavía dará lugar al Tratado de Madrid en 1526 en el que Francia debía devolver la Borgoña y el milanesado. El desarrollo de la nueva guerra tuvo como base el incumplimiento de los acuerdos por parte de Francisco I. Aquí contó con el apoyo del papa Clemente VII y de ciudades como Venecia o incluso el propio milanesado, formando la llamada Liga Clementina o Liga de Coña. Precisamente esta colaboración del papa hizo que tuviera que huir al castillo de San Ángelo con la intervención de las tropas imperiales en Roma y en el llamado saqueo de Roma. Esto daría lugar a la paz de Cambrai en 1529 en el que Francisco I reconocería el dominio del emperador sobre Flandes y Arthroix, aunque no de la Borgoña, y renunciaría a sus derechos sobre Nápoles y Milán. De nuevo vuelve a ser Milán el detonante de esta tercera guerra debido a la muerte y su sucesión del duque de Milán, Francisco del Forza, y ya inmediatamente recaía el ducado en Carlos V. Fue necesaria la colaboración por parte de Francia de los turcos, este acuerdo preocupó bastante en Europa, dando lugar a la tregua de Niza, en el que se reconocía el poder de Carlos V en Italia, pero a cambio entregaría Saboya y el Piamonte a Francia. Al otorgarse el ducado de Milán al futuro Felipe II fue de nuevo el detonante de esta cuarta guerra y la formación de extrañas alianzas. La unión precisamente de Francia con los turcos otomanos dio lugar a la alianza formada entre Enrico VIII, la Liga Esmarcalda de los Príncipes Alemanes Protestantes y Carlos V, precisamente por ese temor del avance del Islam hacia Europa. Varios van a ser los frentes que se van a desarrollar en esta guerra, ya que las ofensivas franco-otomanas provocará que en el caso, por ejemplo, de territorios como el Rossellón o la frontera cercana a los Pirineos, pues actuará el Condectable de Castilla para defender territorio de Navarra o en la zona catalana el Duque de Alba. La resistencia de los Países Bajos no impidió la pérdida de ciertas zonas de influencia a favor de los franceses y el avance de los turcos otomanos en el caso continente con Solimán y en la zona del Mediterráneo, pues acciones de los piratas como el caso de Barbarroja. La respuesta inmediata de Carlos V fue la invasión de Francia y esta invasión con la llegada del ejército de Imperia La colaboración de Enrique VIII y de la Liga del Marcalda supuso la retirada de los franceses y la aprobación de la llamada Paz de Crepi en la que se devolverían los territorios conquistados y también habría una posible colaboración con Francia en la celebración del Concilio de Trento para reducir la influencia del protestantismo alemán. Otro de los grandes problemas que van a aparecer en la política exterior de Carlos V precisamente es el problema del Imperio Turco y es que el avance de los otomanos tras la batalla de Moax supuso el avance hacia Europa Oriental Las tropas de Solimán el Magnífico asediaron Viena aunque fueron rechazadas por Fernando I de Austria que obligó a éste a levantar sitio en dicha ciudad y siendo derrotados por las tropas imperiales que reconquistaron parte de Hungría e incorporándola a las posesiones de los Habsburgo A pesar de la campaña desastrosa en Argel por parte de las tropas imperiales la amenaza turca en el Mediterráneo era constante sobre todo en el norte de África y en el Mediterráneo y Levante Español sobre todo por piratas al servicio de los turcos como podría ser el caso de Barbarroja Fue primordial por lo tanto la campaña realizada por Carlos V para reconquistar de nuevo Túnez y alejarla de la acción de los piratas Cayó la fortaleza de la Goleta de manos de nuevo de las tropas imperiales reponiendo en su trono a Muley Hassan y creando la guarnición con el fuerte de la Goleta y como último punto nos centramos en la aparición del protestantismo en el imperio alemán que supuso no solo la división del imperio sino también de la propia iglesia católica y es que el origen estaría en la publicación de las 95 tesis de Lutero que cuestionaba los dogmas de la iglesia católica sobre todo relativo a las indulgencias por el Edicto de Worms Lutero es declarado hereje pero el apoyo por parte de ciertos príncipes protestantes darán lugar a la formación de la Dieta de Habsburgo que supuso la ruptura religiosa que se iniciaría en torno a 1531 con la formación de las dietas de Espira y Worms los príncipes protestantes formarían la llamada Liga Esmascalda y se enfrentarían a Carlos V en la llamada Batalla de Muleberg Batalla desarrollada en 1547 y que supuso la derrota de la Liga pero esto no impidió que años más tarde con la colaboración de Enrique II de Francia los príncipes luteranos se levantaran de nuevo derrotando esta vez a Carlos V y que éste tuviera que reconocer la llamada Pacte de Habsburgo por lo tanto se declararía la libertad religiosa en el imperio por parte de los príncipes protestantes y sus súbditos a partir de esta fecha de 1555 Carlos V se retiraría al monasterio de Yuste abdicando a favor de su hijo Felipe II la libertad religiosa en el mundo la libertad religiosa en la llamada Pacte de Habsburgo Gracias.